¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Hola, Miggi! ¡Ya estoy arrancado! ¡Hola! ¡Venga! ¡Venga! Ten cuidado, no te mates. A ver, te pasamos todo por ahí. ¡Hola, querida invitada! ¡Clines y psicólogos! Javi, qué lejos. No me digas, me digas, me sorprendo. ¡No, no, no! ¡Qué día tan intenso! ¡Qué de sorpresas, hija mía! ¡Qué día tan marchuki! No gano a... Invitada, te voy a dejar aquí tu móvil para que votes. ¡No habléis con ella, eh! ¡No! ¡No habléis con ella! Estoy aquí intentando disimular, o sea, como... ¡Qué fuerte todo, por favor! No nos habla... Pero esos bracillos... ¿Los has visto antes? Esos bracillos los he visto yo antes. Hoy vengo con muchísima energía, moviendo las bolitas de oro al lado. Ahora no empecéis a hacer la farsa de que también tenéis ideas de no sé qué. Tenemos aclaramientos. No tenéis ideas. También ahora la fantasía de... Tenemos... ¡Ay, sí! Esclarecimientos. Yo iba a decir que eras tú. ¡Ostras! ¿Te gusta mucho Asturias? ¡Claro! No, pero... ¡Pero que no he oído nunca! Pues ya ves que por aquí van... ¡Pero no por Asturias! Y decía, lado canalla, tal, no sé cuánto... Pero ¿y por qué tiene ese concepto de mí como que lado canalla? Si yo soy todo dulzura. ¡Pero no! Pero si además se te ve que todo es así... Y que no hay por Asturias. Decías... Porque decía, soy high level, pero lo que más me gusta es ponerme una coleta, irme con mis amigas y ir de... Pues... ¿Y no se cae la teoría con lo de high level? Ya. ¿Eso se cae ahí? No, con high level no. El programa de hoy tengo... He venido... He dormido ocho horas. Es que iba a jugar esa, pero por eso te lo he dicho. Estamos hablando de alguien que está muy en la presa del corazón ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora mismo... Bueno, ahora mismo no tiene por qué, porque ahora mismo nada más que estamos yo. Ahora mismo no tiene por las cosas. Mira, yo me vengo aquí porque no os oigo. Hay que ser gracias. Ahora mismo ya me ha quitado mucho. Chicas, estamos haciendo el ridículo. Vamos, tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Vale, chicas. Alguien que sea famoso, muy famoso ahora mismo. Tanto como para que esté harto de que hablen. Muy famosa. ¿No? Sí. ¿Quién es muy noticia? ¿Quién es muy noticia? A ver, yo creo. Chica. Hoy o durante toda su vida. Sí, pero van a venir aquí a decir, estoy harta de que hablen de mí. Alguien que no hablan de ella. Alguien que... Alguien bueno. Pero eso se te queda. Pero eso se te queda. El run run. El run run. Cari, que no hablan de ti hace 40 años. Yo todavía tengo... Oigo voces. Yo todavía veo gente en el jardín. Pues eso, me llevé hasta las 4 de la mañana el otro día viendo la serie y no podía parar. El 4 es increíble. Es decir, que siempre para mí la veneno... O sea, Cristina para mí fue muy importante siempre. Era una persona que yo vi que me hizo pensar qué significaba ser trans. Fíjate. ¿Sabes? Porque yo no sabía qué era. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Entonces era como... Ah, pero es broma. Sí. O no... Claro. Claro. No sabías hasta qué punto llegaba el personaje. Claro, no sabías qué era. Dónde empezaba. Claro, claro. Y me fascinaba mucho y me quedaba verla detrás. Igual que yo, mi casa. O sea, debemos tener... ¿Qué edad tiene? 36. 49. Sí. O sea, más o menos somos de la misma quinta. Bueno. Espero que nos levantemos en el extremo. Yo me conservo mucho mejor que tú a pesar de tener 3 años más. Y yo voy un poquito más maquillada. Para la actuación de hoy hago jazz y vuelvo para seguir conquistando a los investigadores. ¡Ah! Los tengo comiendo de mis pezuñas. ¿Y sabéis quién se me ha venido con cerdita a la cabeza también? Pero digo, es imposible. ¿Qué bien? Chilo García Cortés. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Con esa voz. Es que la barbaridad no es tan grave o sí. Es grave. Me parece una fantasía. Javi, la fantasía de otra vez el pleno. Puede que no sea la que mejor canta o la que mejor baila, pero desde luego soy la que más morro tiene. ¿Imaginas que sea Loles León? De repente. De repente. Me ha dado como un chispazo. Un palpito. Me ha dado un chispazo, te lo juro. He dicho, esto está Loles. Aquí no es cierto, no. Es muy bajita, tía. Es muy bajita. Bárbara no es tan bajita. Bárbara no es. Es Loles León. Toma Moreno. Molaría que el símbolo de cuervo fuera ese, ¿no? Toma Moreno. Molaría, claro. Claro. Eva González me está dando pistas, claro. Es un... Una mente nueva. Una mente nueva. Claro, pero... Un frescor. Te da un frescor, Eva González. Sí, te da un jaleo. Y además que eres muy lista. Sí, bueno, siempre. Te da un jaleo, te da un salseo, te da un... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi futuro? ¿Dónde está mi cuervo? Marido. Pero bueno. Perdón. Me va a mandar un mensaje subliminal con esta canción a mí. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Que te va a dar un mensaje a ti. ¿Por qué? Esta canción está dedicada a mí. Es que yo creo que tenéis ahí sinergia, ¿eh? Ay, cómo me gusta a mí este cuervito. ¿Queréis saber quién soy? Pues eso valdrá pasta gansa. Hoy se está riendo de mí, Eva González. El otro día se reía de mi Vanessa. La única que no se reía de mí es Manu. ¿De qué? Porque dije, Llama Mengual. Y de una carcajada hace... ¿Cómo va a cantar Llama Mengual así? Porque esa es una cantante profesional. No, esa es cantante. Es cantante, ¿no? Lo que llevas diciendo tú desde el principio. Yo creo que sí. Y lo dijo Vanessa Martín. Canta increíble. Es que lo sé quién es. Yo creo que es el mismo que estamos con nosotros. Es cantante. Sé quién es. Yo creo que sé quién es. Cantante. A ver, lo tengo que escuchar cantar. O sea, que hablamos de una cantante profesional. Que ya llevo yo un mes manteniendo que se llama Mengual. Pero no se me sostiene, ¿no? No se me sostiene. Ni Yema, no me sostiene. Ahora tampoco se me sostiene que también... Ahora diréis que no es Lorenzo Caprile. ¿Qué? ¿Tú piensas que es Belencoso? ¿Tú piensas que es Belencoso? Todo el rato. Un running gag de Belencoso. Y es Fonsi Nieto. ¡Dos metros diez! O sea, ¿Belencoso es esto? En mi mente, cuando yo llegué a casa, le veía así. Ahora que me lo has dicho, empezado a darme cuenta que no es alto. Es la primera vez que me doy cuenta. Me repito a llegar y digo, ¡Uy, qué bajito es! Claro, me doy cuenta y digo, ya se me ha bajado tal plan. Como se quite la gorra y salga Belencoso... Voy a buscarte, ¿no? Ya te acordarás de mí cuando... Sombrero de copa. Y abajo, Belencoso. Ojalá un palmo de narices te quedes. ¿Había una esta más chula, una cabecera más chula que Oliver y Benji? Me volvía loca. Oliver, Benji. Los magos del balón. Benji, Oliver. Sueños de campeón. Oliver. Y yo tengo muchos cojones de ponerme a cantar con la balusa. Tengo muchos cojones. Estos huesitos no van a parar de moverse esta noche. Yo pensé en Fran en un momento dado. Fran Rí. Es por el Sevilla. Están más formados, ¿no? Esta máscara lo bueno que tiene es que se le ve la pierna. Tienes sentido. Pero es que Camaleón es chiquitín y Fran es chiquitín. No, no es tan pequeño. Tú ves aquí de repente esas piernas a un futbolista de primera. Fran, ¿cuánto mide Fran? Unos setenta y cuatro. Es chiquitín. Creo que no, no. Parecen como, por lo menos, como mínimo. Es chiquitín. A ver, me raya África. África puede ser fútbol. Porque puede ser fútbol. Qué locura de probar. Qué locura. Yo cada vez estoy más loca, ¿eh? Y yo, ¿eh? Me estoy volviendo loca. Quiero salir de aquí. Yo empecé con muchísima mesura. Bueno. Bueno, yo... Yo creo que hoy es cuando mejor estamos exponiendo teorías, creo. Pero mola mucho la teoría loca. Estamos muy debatiendo mucho. Ya, pero es que yo soy una persona muy competitiva y me fado, ¿verdad? Vamos a ver. Me voy a echar el cacao porque parezco que voy a... Vamos. Los labios como un cartón de bingo. ¿Qué tal tengo los labios? No se te nota que estén mal.